Muy buenos días familia, mi nombre es Javier Curillo, diamante de GanoLive. Estamos muy contentos, estamos muy felices representando el área de Nueva York en este gran evento. Tú no puedes faltar, yo creo que todo el mundo lo puede hacer si tienes una razón por qué hacerlo. Yo soy GanoLive. Gracias.